Al inicio de la pandemia, en el marco de la ley de emergencia, se había hecho una capitalización de 100 millones de dólares que tiene el Fondo de Garantía del Paraguay, tiene dos grandes aspectos positivos y fundamentales para esta etapa de reactivación económica. Lo primero es que el pedido que se remitió al Congreso de Capitalización parte de la premisa de que es, si bien genera una deuda para el Estado, ese fondo lo que hace es apalancar préstamos del sector privado. Entonces, esos 100 millones no se gastan, no se diluyen, sino que quedan como un capital de la Agencia Financiera de Desarrollo y eso permite apalancar créditos por cinco veces ese monto. Es decir, con un préstamo de 100 millones de dólares, la economía va a poder dinamizar créditos focalizados al sector MIPIMES por 500 millones de dólares. El resultado está a la vista durante la pandemia, en ese momento más difícil se han canalizado estos créditos que han permitido que realmente en ese momento de mayor incertidumbre el sistema financiero pueda generar garantías o digamos reducir riesgos con esas garantías y con eso se llegaron a 20.700 microempresarios, en su gran mayoría. Se han retenido unos 100.000 puestos de trabajo y creo que eso, en ese sentido, digamos, todo el sector financiero y los beneficiarios finales, los empresarios de MIPIMES han encontrado en Fogapi una gran herramienta para apalancar las inversiones futuras, capitales operativos y también la oportunidad de acceder a créditos de forma oportuna. Por eso es importante una segunda etapa. Y también porque al tener una garantía del Fogapi, todo el sistema financiero puede estandarizar un producto crediticio conveniente para los emprendedores. Porque, ¿qué pasa? Al tener una garantía del Estado, en este caso Fogapi, se estandariza y en pandemia lo vimos, productos crediticios con una tasa de menos del 10%, con por lo menos seis meses de gracia y hasta cinco años de plazo. Eso quiere decir que todos los bancos que trabajan con el Fondo de Garantía ofrecen el mismo producto en todo el sistema financiero. Son los dos grandes beneficios y por eso la apuesta, obviamente el gobierno lo ha planteado así en su momento al Congreso. El Congreso aprobó la ley que facilitaba la gestión del Fogapi pero no había aprobado una segunda capitalización, que es lo que esperamos que ahora en el mes de marzo se pueda dar. Bueno, y si hablamos de beneficios para los que están, parece ser, en el sector informal y queriendo emigrar al formal, ¿esto podría ser un beneficio si pasan justamente al sector formal, Viceministro? Sobre todo, y ese es el gran desafío del año 2021 y es el primer eje en la gestión que nos va a tocar llevar adelante este año. Hemos notado y ha quedado expuesta la necesidad de facilitar los procesos de formalización. Hemos notado un gran mercado informal que termina siendo un factor limitante para acceder a este tipo de herramientas. Por eso desde el gobierno estamos ya en la última fase de la implementación de una primera herramienta que son las empresas por acciones simplificadas, que van a permitir crear empresas en un sistema totalmente digital, en línea, sin ningún costo y en 72 horas. Eso va a permitir crear empresas. Pero también con las microempresas ya creadas todavía tenemos grandes desafíos. Tenemos que trabajar en la simplificación de trámites en general, incorporando más tecnología, incorporando nuevas herramientas de comunicación también. Y pretendemos avanzar con un sistema también de aranceles que permitan que las empresas más pequeñas, o sea, las microempresas puedan tener algunas ventajas arancelarias a partir de avanzar con su formalización. Claro. Porque son como tres niveles de formalización. Lo primero tiene que ver con la formalización tributaria. Sí. El tamaño ya lo vimos, es básicamente el tamaño de la necesidad de formalizar la actividad informal de millones de paraguayos ya, no solamente miles. Luego tenemos el desafío de formalizar en el ámbito laboral, y eso tiene que ver con el IPS. Solamente el 20% de las empresas que tienen RUC inscriben y aportan al sistema de seguridad social. Y lo tercero tiene que ver con la formalidad de los productos y la habilitación, digamos, operativa de las empresas. En los tres sentidos tenemos el gran desafío de formalizar y que eso también, como bien dijiste, sea una, digamos, una oportunidad que pueda generar un camino más seguro para acceder a este tipo de herramientas financieras. Y también acompañando la capacitación. ¡Gracias!